Hola, soy Cristian Monque, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco personalmente a Héctor Castañeda, el profe Castañeda. Confío en sus capacidades y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para la comuna de Pozo Almonte. Porque sé que hará una gran labor para mejorar la seguridad, contar con mejores colegios, mejores servicios de salud y en definitiva mejorar su calidad de vida. Por eso, en Pozo Almonte, vamos adelante, vamos con Héctor Castañeda.